Pacific Oil, venís con nosotros, presenta. Bueno y para continuar esta noche tenemos que informarle que una protesta se llevó a cabo en Río Dulce por un grupo de lancheros que se oponen a la instalación aérea del cableado eléctrico de alta tensión. Así es y la manifestación acuática fue una novedosa forma de protesta en los cuatro kilómetros sobre el área del Parque Nacional de Río Dulce, partiendo del puente y término frente al castillo de San Felipe. Piden a la empresa transportadora de energía de Centroamérica que detengan el proyecto, que pretende la instalación de dos torres de 85 metros de altura. Cada una será ubicada en los extremos del río, con una distancia de 600 metros, con seis líneas de cableado de casi un millón de voltios en total. Estamos viendo impactos a nivel visual, dañando el paisaje, el impacto al comercio, al turismo, a la salud. Cada uno de esos impactos tiene diferentes aristas. Las torres están expuestas a caer porque tenemos un cerro fantanoso en el que no se encuentra nada sólido, a veces arriba de los 50 metros. Explicaron que no se oponen al progreso, pero solicitaron que con técnicas ecológicas avanzadas hagan el paso de los cables de manera subacuática, como en otros países que cuidan del medio ambiente y principales atractivos turísticos. Lo que queremos es que hagan el trabajo bien hecho, que hagan un trabajo subacuático, que pasen las líneas por debajo del río. Por aparte del cocode central de Río Dulce, que reúne a 12 barrios y aldeas del área, se interpuso un amparo, como acto de reclamo, con el afán de conservar el patrimonio natural de la cuenca. Respondieron que estaban abiertos al diálogo, quisimos nosotros seguir el diálogo, nunca hubo respuesta y la respuesta que obtuvimos recientemente fue cuando ya se interpuso el amparo. Por una Guatemala en Paso, Celi Contreras y Daniel Ramírez. Bueno, como escuchábamos, el proyecto se encuentra detenido tras un amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad le otorgó a los vecinos de las comunidades afectadas que han solicitado la instalación del cableado bajo el agua. Por su parte, la empresa transportadora Energía Centroamericana encargada de la obra se pronunció de la siguiente manera. Nosotros, como adjudicatarios de la licitación, hicimos los estudios de impacto ambiental y presentamos a consideración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales seis alternativas de cruce del Río Dulce. Entonces, decidieron que la alternativa a ejecutar en el cruce del Río Dulce sea a través de dos torres y un cruce aéreo. Y eso, dado que es lo que salió ya en la licencia ambiental y que tiene como, repitiendo el dictamen técnico del CONAP, es lo que debemos nosotros ejecutar. Noticias del Río Dulce Hay más noticias cuando regresemos a Noticiero Guatevisión. En su tercera emisión, protestas contra la disposición que obliga a usar chaleco naranja. A su vez, Italia aún no sabe el número exacto de los que fallecieron en una trágica, pero muy trágica, cuestión de naufragio. Ya regresamos.